¡Venga, va! No se sienta usted cohibido No se trata de entender ni saber de más Esto es simple, querido amigo Escuche la conga y la melodía Y déjese llevar el ritmo No sólo para que lo entienda Más bien para aquel que lo sepa disfrutar Esto sólo se comprende Cuando suena la música y yo veo tu cuerpo bailar Por eso digo vente, vente conmigo Vente conmigo Cuando el cuerpo baila y se mueve te bombea el corazón Vente, vente conmigo Vente conmigo ¡Oye! ¿Qué llegó? Logos arriba que ahora llega Manos arriba que ahora llega Logos arriba que ahora llega Manos arriba que ahora llega ¡Ooooh! 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 Distintos son con un mismo sentir ¡Ooooh! ¡Ey! 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 El mismo son con un mismo sentir Nadie nace sabiendo cómo vivir Más bien llegamos al día del duelo aprendiendo a ser feliz Si no lo consigues con poco, no lo consigues con nada Si no lo consigues con poco, no lo consigues con nada Por eso digo vente, vente conmigo Cuando el cuerpo baila y se mueve te bombea el corazón Vente, vente conmigo Oye, hola mi gente Todos arriba que ahora llega Manos arriba que ahora llega Arráncate Todos arriba que ahora llega Todos arriba que ahora llega Distintos son distintos en ti El mismo son distintos en ti Todos arriba que ahora llega Distintos son los mismos en ti Los arriba que ahora llega El mismo son distintos en ti Todos arriba que ahora llega Distintos son los mismos en ti Llegó Yes Yes Uh, esto ya Yo quedo esto Aquí, aquí, aquí Bueno, esta lista buena ¡Todo hecho! Ahí está Bien ¡Bravo!